¿Eres la persona que estoy esperando? ¿Eres la persona? Espero. He estado tantos ciclos desde que era ella. ¿Puedo recordar la esperanza? No te rayes, Elena. Soy Insyboy. Un player de PS4 con más de 6000 horas. Y estos son mis... Wow, wow, wow. ¿Qué acaba de pasar? ¿Y por qué me ha dado tan mal rollo, Elena? Lo último que recuerdo es que reventamos a la mantícora. Pero esto no tiene nada pinta de Aderration, la verdad. ¿Es posible que alguien me esté hackeando las ascensiones? Ni idea, la verdad. De momento, tenemos cositas en el inventario y estamos en el día 72. Si no recuerdo mal, es el día en el que matamos al Overseer en The Island, ¿no? Será este mapa a la isla, pero está súper cambiado, la verdad. Bueno, tendremos que descubrir los secretos que nos aguardan, como siempre. Mythical Soul y Beta Essence. ¿Pero esto qué es? Y abajo a la derecha tenemos un bufo de Newbie y una guía de Omega. Interesante. Más adelante miraremos eso. Primero hay que asegurar lo básico y tal. Y sí, tiene pinta de que este mapa es la isla. Pero como ya dijimos, está súper cambiado. Pues nada, nos toca seguir y hacer lo que sabemos hacer. Y recolectar los recursos de siempre y tal. Y avanzar pa'lante. Gracias a que algo o alguien nos ha dado unas herramientas. Y el bufo de Newbie, supongo. Me subí los primeros niveles a velocidad, como siempre. Y me crafté una lanza interminable. Creo que todos los rates están por uno. Por eso no tenemos nivel siquiera para hacernos las voleadoras. Reclamamos nuestra primera kill de la serie, con este pobre dodo que le pegamos un terrible headshot. Igual que a su colega. Le recolectamos la piel y a su colega y seguimos pa'lante, como siempre. Al subir de nivel nos vino el conocimiento mágicamente para las voleadoras. Pero esta tortuga quería problemas conmigo. Aunque era una Beta Vampire Carbonemis. Naná, mejor salgo por patas. Parece que no solo el mapa ha cambiado, también los dinos han evolucionado y han descubierto clases nuevas. Vine a este rayo a ver qué pillaba, pero es nivel 30. Así que aprovecho y pillo los recursos que tenemos por la montañita que era eso. Nah, esto tiene pinta de que va a ser una locura. Aprovechando el cristal que cogimos antes, me hice unas cuantas souls. Y por supuesto me hice también el Awesom Spyglass. Avancé por el desierto y vi este cofre raro que nos pedía muchísimas esencias básicas para abrirlo. Pero ahora mismo no tenemos nada. Lo que sí tenemos es voleadoras y lanzas infinitas. Así que le dimos cañita a este gerbo que invocó a este golem. Tenía muchísima vida y no le quitábamos apenas. Así que nah, me busqué otra presa. Encontré otro justo al lado que era espiritual gerbo. Que a este sí que nos lo bajamos fácilmente. Aprovechando todos los recursos que habíamos estado pillando antes, me crafté una balsa omega. La cual colocamos automáticamente. Supuestamente estas balsas son más rápidas y se manejan mejor y se pueden mejorar y tal. Pero de momento la construimos como solemos construirla. Y una vez lista ya todos los cimientos puestos. Obviamente nos dejamos el nuestro para montarnos. Y le cambiamos el nombre. Le ponemos Incy Boat. También es importante quitarle la vela. Porque si sopla el viento en contra, iremos más lento. Es broma, es broma. Que sé que algunos lo creéis. Recolecté recursos y me hice una omega warbench junto con unas cuantas forjas y tal para rellenar la balsa. También morteros. Y obviamente también dividimos toda la carne para que se pudra rápido y así hacer narcóticos más eficientemente. Colocamos una camita porque tiene pinta que vamos a morir bastante. Y nuestros cajones de conserva para almacenamiento. Terminamos de dejar la balsa operativa. Colocando las últimas estructuras como las forjas y los morteros. Automáticamente puse a trabajar cada uno con su cosa. Uno puse fósforo y en el otro puse narcóticos. Para empezar ya con la producción de cositas. Ordené el inventario y guardé las cosas del mod en la mesa del mod. Y ya estábamos listos para zarpar. Exploré un poquito por aquí el río. No me quería dar mucha vuelta. Aunque vi a estos dodos y empecé a tamearlo. Aunque solo me hacían falta las hembras. Vi a este macho y pasé de él. Me puse con la hembrita de al lado. Que obviamente la tumbamos súper fácil con el garrote este. Es un garrote que supuestamente estunea. Tiene una probabilidad de estunear. Pero de momento no he visto ningún stun. Le metemos las narco berries. Y la pillamos con las almas que crafteamos antes. Tenía una hembrita coleguita al lado. Así que la tumbamos y le metimos las berries también. Ya tenemos dos hembras para producir huevos. Que si estamos en un mod de este estilo. Seguro que la producción de huevos es importante. ¡Mira qué chiquitito es ese dodo! Pero es muy peligroso. Así que lo voleamos y salimos por patas. Que tenía como 40.000 de vida. No sé por qué pero me da la sensación de que este mapa y esta serie van a ser súper importantes para nosotros la verdad. Estaba siguiendo el río y me estaba llevando al pantano. Y creo que de momento no es muy buena zona para estar. Teniendo en cuenta que estamos a nivel 20 como mucho. Estaba saliendo pero vi este dique de captores. Y automáticamente tuve que cogerlo claro. Eran casi 500 de cemento que nos van a venir de lujo para el principio. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Entró la noche y... se veía increíble el mapa la verdad. Atraqué el Insee Boat aquí en la orillita del río. Y me desmonté con un objetivo en mente. Fui del tirón hacia mi objetivo pero de camino me encontré otra hembrita de dodo. Que por qué no nos la llevamos para casa. Cuanto más dinos vanilla tengamos al principio seguramente mejor. La recogemos y nos vamos hacia lo que quería. Que era la nota del explorador para pillar nivelitos. Los cuales como no os sorprenderéis nos metimos la mayoría a velocidad. Y los otros poquitos restantes nos los metimos a peso y daño. Y así estábamos listos. Ya más o menos teníamos al personaje con un poquito las estadísticas bien encaminadas. Pero vi a este teranodón reactivo. Qué raro. Igualmente cogimos todas las cosas que teníamos en la balsita. Porque al coger la nota del explorador vi que aquella zona no era una mala zona. Para empezar a construir y hacer nuestra primera casa. Íbamos bastante lentos. Pero teníamos 11 level. Así que solucionamos ese tema en un plis. Nos fuimos corriendo, corriendo, corriendo para base. Y saltando. Y colocamos los primeros cimientos de nuestro imperio aquí. Let's go. Coloqué la mesa del mod. La Omega Warbench. Y me hice también una máquina para los kibles. Y también quería ver que me hacía falta para la máquina para los huevos. Y lo teníamos todo en el inventario. Así que coloqué las cositas que habíamos crafteado antes. Coloqué una forjita para que crafteara ya el metal. Y coloqué unos morteros. Para empezar con los narcóticos y fósforo, como siempre hacemos. Terminamos de colocar todas las estructuras. Entre ellas el cajón de conserva, la máquina de kibles y la máquina de huevos. Saqué a las hembras de dodo que habíamos pillado previamente. Y esto es un sistema del mod que estamos. Podemos implementar todas las hembras en esta máquina para que vayan produciendo huevos. Aunque las sacrificamos, entre comillas, porque desaparecen. Me ordené un poquito el inventario, porque ya sabéis, me da bastante coraje. Y chequé un poquito las cosas que podíamos hacer en la Omega Warbench esta. Vi una lanza etérea que tenía muy buena pinta. Así que me la crafteé y ya la probaremos más adelante. En este mod hay diferentes tipos de armas y diferentes tipos de armadura también. Hablando de armadura, vamos a hacernos unos cuantos tokens de armadura básica. Ahora veréis lo que hace. Nos hacemos también unos narcóticos del mod, obviamente. Y abrimos los tokens que nos crafteamos antes. No me voy a meter muy in deep de las cosas, pero para que os hagáis una idea. Estas son las bonificaciones que nos daría este set en concreto. Y hay como 8 o 9 sets de early game. Es una locura la cantidad de contenido que tenemos. Nos equipamos toda la armadura que hemos conseguido, ya que no teníamos nada mejor. Yo creo que aunque tengamos el combo así súper mezclado y súper raro, igualmente esto nos va a dar un power up que flipas. Estoy deseando probarlo. Y para qué reprimirme, me fui automáticamente a por el primer bicho que vi. Le volé e intenté, no sé... No sé qué intenté ahí, la verdad. Así que le reventamos, claramente. No pegamos mucho, pero bueno, no está mal. Intenté montarme en esta tortuga de piedra. Porque era una tortuga y era de piedra. Pero al parecer, lanzando la lanza es como hacemos el daño de verdad. Madre mía, que se lía allí. Es increíble. Vamos a la liada del tirón. Porque así somos. Este water parasaurio que hace... Nos tira agua. Guau, cualquiera lo diría. Y es que con la tontería me revienta, mi loco. Hay que esquivarle el proyectil, vaya. Y un cristal dilophosaurio. Madre mía, qué locura la naturaleza a lo que ha llegado. Parece que ha pasado muchísimo tiempo desde que salí de la isla. Le intenté dar caña a ese dilophosaurio de tornado. Pero madre mía, se lleva al bronto y casi me revienta. Igual que yo reventé a ese Ichi. Alfa teleporter dilophosaurio. ¿Qué es lo que hará el dilophosaurio? Ah, teleportarse, claro. Corre. Esto ya estaba siendo demasiado para mí. Me dio con el gapo y me dejó en hueso roto. Aunque lo conseguí matar. Let's go. Le estaba recogiendo la piel. Cuando de repente morí. Parece que moría sí o sí. Una vez en base, me hice una de las herramientas más potentes. Una que pico, hacha y de todo. También me hizo unos cuantos tokens de armadura. Y unas flechitas narcóticas. Ah, y una mesa de pociones. Con la herramienta que nos hicimos antes, también reventamos a los bichos de recursos. Fuera parte de farmear muchísimo más. Encontré este parasauriotec, que era un vampiro. Pero como era de día, fue una easy kill. Le recogí los electrónicos y los demás recursos. Ya estamos bastante fuertes. Ya pegamos bastante lanzando la lancita. Bastante nice. Pero todavía había misterios que no tenía ni idea de por qué. Como este delfín que estaba volando como si estuviera nadando. O este trilobite que invocó una especie de acujero negro o algo así. No sé, estamos fuertes, pero madre mía las locuras que se montan. Farmé el cuerpo disecado de un pobre esteco para polímero y carne podrida. Y intenté matar unas mantas, pero morí yo. Repauné en la nieve. No sé por qué, quería mirar que había por aquí. Y me encontré algo que estaba brillando en el suelo. Wow. Parece que es un alma Paragon de megaloceros. Hmm. Estaba flipando con la cantidad de bichos que había por aquí. Y apareció esta Reaper o la entidad de lo que sería una Reaper. No sé, madre mía, es que es una locura esto. Me aproveché que mataba todo lo que se movía y farmeé bastantes almas y esencias. Pero algo la estaba reventando y yo quería esa kill. Así que lancé una lanza, lancé la mejor lanza de mi vida. Me llevé la kill porque soy el dios del timing y el bicho dropeó una cantidad de loot que flipas. Vamos a ver lo del tirón. Unas botitas, pantalones, eso no sé lo que era y un medalloncito. Let's go. Vamos a chequearlo. Un momento, un momento. Arma única con bonus único, 300% de melee. Esto hay que probarlo. 1200 de daño. Pero mamma mía, tremenda evolución. Nah, nah, estamos rotos ahora. Me sentía invencible. Era literalmente el dios de la muerte aquí en el Ark. Lo maté todo y me empezaron a dropear de todo. Un scroll y otro medallón. No sé muy bien, ahora veremos. Ojito, misiones secundarias. No sé lo que me da, pero es que me da igual lo que me de. Soy el típico que tiene al boss final para darle caña y se pone a hacer misiones de una granjita. Es que es así, es típico. Me vine a la roca de abrir tokens. Y abrí los tokens, por supuesto, todos los que tenía. A ver si conseguíamos algo potente. Y pillamos cositas del Soul Cream, un set bastante lindo que ya veremos más adelante. Me ordené un poquito el inventario y ya me sentía bastante fuerte. Así que me hice los primeros kibles para empezar a tamear a los primeros bichos. Utilicé el Creature Finder Deluxe, un mod que te escanea todas las criaturas que tienes en el mapa. Fui a por un tornado, pero encontré un tsunami justo enfrente de base. Así que lo tumbamos y le enchufamos el kibble, como sabemos hacer. Al parecer, ahora en la isla, todos los dinos tienen su variante y su grupo dentro de su variante. Por ejemplo, esta Carbonemy es zombie y para tamear a los zombies nos hace falta un kibble de pesadilla. Sé que puede sonar un poquito extraño y un poquito abrumador, pero más adelante le echaremos un ojo con más calma. Por el momento, tenemos que enfocar toda nuestra energía a sobrevivir y saber qué es lo que nos ha ocurrido y por qué estamos aquí. Y para eso necesitamos todos los dinos para ser más fuertes. Ese es nuestro propósito. Seguramente haya algún boss final que tengamos que vencer y para eso necesitamos compañeros y aliados fuertes. Terminé la ronda de tameo y me vine al desierto a matarlo todo. Pillé un par de cositas y vi a un dragón allí, Stuket. Ok, probé con este Tericino, que era básico y Starfire, pero igualmente no hay que sobreestimar a los Tericinos. El colega me recordó donde estaba en la pirámide alimenticia, aunque no me comió, pero me reventó, vaya. Gracias a que el Tericino me mandó para base, pude llegar y hacer unas cuantas pociones de cambio de género, que con esto no importa que hayamos tameado a los dinos machos, le damos la poción y ellos se sienten hembras. Por mí, guay. Así que nos venimos a la máquina de los huevos, las implementamos y las añadimos a la máquina. Ahora ya tenemos a unos cuantos dinos básicos. Tenemos pesadillas de utilidad y de naturaleza. Vale, let's go. Seguí con la producción de kibble y me hice todo lo que podía con los huevos que teníamos. Es que... ya me entiendes. Iba full ansias por la playita cuando vi a este dodo resplandeciente. Y era un dodo de perlas, así que le dimos caña con la nueva herramienta que nos hicimos y lo tameamos en un plis. Como seguía full ansias, no miraba que era cada dino y así acabé en un agujero negro con un super turkey o algo de eso y obviamente morimos, claro. Pero eso no es problema. Tal y como llegamos a base, me hice un arco potente de tameo, que con este arco las flechas llegan automáticamente y es la po... La verdad, el arco, ¿para qué nos vamos a engañar? Ojalá fuera de hacer daño y no fuera de hacer torpor. Sería increíble, la verdad. No nos queda mucho tiempo de bufo de newbie. Nos daba bastante resistencia al daño y bastante suerte, la verdad. Es una pena que se nos vaya a quitar. Pero vi a este omega, uno de los tiers más altos que podíamos matar. Tardé un poquito, pero lo acabé reventando y me desbloqueó el omega beacon y esta cosa brillante que parecía su alma. Ya llevaba cuatro partes del set del arma que estamos utilizando, así que reventábamos. Pero este bicho nos dropeó una clavada, una lanza que parece ser la lanza única. Vamos a ver... Destiny, arma única también. Increíble, vaya suerte. Seguimos con el tameo sin desviarnos de nuestro propósito. Que eso es lo que diferencia a un chaval productivo a otro que no. Y yo me considero de los primeros, la verdad. Estaba en racha de tameo entre el creature finder deluxe y el arquito. Tameaba todo lo que quería en cero coma. ¡Nuria! He venido a ver si el dragón que necesitaba ayuda porque estaba atrapado sigue necesitando ayuda porque estaba atrapado. Le di unos cuantos cates y conseguí sacarlo. Pero tiene pinta que eso no era lo que quería. No sé, no soy muy bueno cogiendo indirectas, la verdad. Así que tuve que darle caña con la lancita y conseguimos bajarlo. Y no tropeó unas cuantas cositas interesantes. Volví a base y solté a los dinos que teníamos. Le hice las típicas pociones para cambiarle el género y ya con todos conformes los metí a la máquina de nuevo para que siguieran produciendo huevos desde ahí. La verdad que estamos avanzando bastante, bastante rápido, ¿eh? Tan rápido que me hice los últimos kibels básicos que nos harían falta. Y me hice también una netgun y abrí unos cuantos tokens. Pero lamentablemente no tuvimos suerte, la verdad. Como no suelo rayarme, seguía lo mío y me fui a buscar a los dinos que nos hacían falta. Le solté un rico headshot a este dodo y fui a por este otro dodo también. Pillé a un parasaurio que vimos por aquí que se podía teleportar. Así que le metimos con la netgun y lo dejamos inmovilizado. Estaba bebiendo agüita cuando vi a otro dino también que nos haría falta. Uno de los guardianes. Le di con la netgun y lo tumbamos. Dos en uno. Nice. Estaba dando una vuelta buscando a un dino que me hacía falta cuando pasó un proyectil cerquita mía. Pero nada, morí igualmente. Pero eso no es nada, seguimos con lo nuestro, como siempre. No hay que rayarse. Eso es. No hay que... No hay que rayarse. Estaba tan de chill que abrí el buscador en cuanto respawné y creo que ese me bugueó, la verdad. No cerraba. Así que nada, menos mal que estoy chill. Cerramos el juego y volvemos una media hora al pasado, justo donde nos mató el compi. Nice. Menos mal que solamente nos faltan unos cuantos dinos. Pero bueno, como no hay que rayarse, vamos a convertir esto en un lema. Terminé de pillar los dinos y al volver a base me hice un arma nueva, una antorcha, porque teníamos el set completo limpian. Y mira que rechulones estamos, no ni nada, díselo. De apariencia estamos que te cagas, la verdad. Ahora solo queda ver cómo pegamos. Solté a todos los dinos. Hicimos lo típico del género y los implementamos. Y si no me equivoco, que por supuesto me equivoco, ahora sí. Ya tenemos implementado todos y ahora ya sí que tenemos a todos los dinos básicos, ¿verdad? Let's go. Tenemos a todos los básicos, gente. Como no es lo suyo bajar el ritmo, me hice todos los kivel beta que podía. Y por supuesto fui a probar nuestras... No sé qué es lo que hago a la hora de probar las cosas. Está bien, pero nada. Nuestro set de antes estaba muchísimo mejor. Por decir algo bueno, las botas están rotísimas, la verdad. Parecen unas botas tech dando por 10 de testosterona. Nada, confirmamos. Esto no vale para nada. Volvemos a nuestro set de antes con nuestro garrote explosivo y seguimos con el tameo de los dinos. Ahora vamos a por todos los betas. Sinceramente espero que todo esto sirva para algo, la verdad. Me gustaría saber por qué estamos aquí y contra qué estamos luchando o qué es lo que nos está jodiendo la vida. Empezamos nuestra aventura en The Island y algo nos ha traído de vuelta. Algo quiere o algo necesita. Tenemos que saber más, gente. Me encontré con un dodo un poco raro. Se llamaba Kenny. Tiene pinta de que es un dodo único o algo. Respawné en base porque me mataron. Y este dilofosaurio lanzó un rayo espacial que literalmente caía del cielo contra mi barca. Seguimos con la tanda de tameo. Y es que no sé qué me pasa, bro. Te lo juro. Es que no paro quieto nunca. Después de que se me bugueara el mod de buscar dinos, intento no utilizarlo mucho, la verdad. Porque no tengo ganas de que se me buguee de nuevo y pierda otro ratito de progreso. Los betas no me resultaron ningún problema, la verdad. Había bastantes por el mapa y había bastantes de todo tipo. Iba buscando uno y por el camino me encontraba 27 más que me hacían falta. Así que por mí, perfecto. Yo los pillaba todo lo que encontraba. Y por supuesto lo mataba todo para pillar el loot potente que nos hace falta. Escuché algo detrás mía y efectivamente había un dilofosaurio que también me hacía falta. Veis, es que a esto me refiero. Está plagadísimo el mapa de bichos, la verdad. Y a mí me encanta porque si no lo tameo, lo mato. Y si no lo mato, lo tameo. Es así de sencillo. Vi aquella mantis que estaba juguetona. Tenía pinta de que iba a ir a por mis dinos que estaban dormidos, pero no mientras yo estuviera aquí. En todos mis vídeos hay mantis loca, de verdad. Y esta estaba demasiado activa. En fin, después del TP a base, solté todos los dinos que habíamos pillado y los integramos y me fui automáticamente a por los demás dinos que me hacían falta. Me encontraba cosas mortales, como este mocho, que invocó una tortuga gigante. Es que aquí vamos a llegar, de verdad. Es que el mapa este está rotísimo. En plan, está roto de... de... roto de verdad. Como que se lo han cargado. Vaya, como que alguien ha hecho algo. Sí, lo sé gente, estoy dejando mucho misterio, pero es que yo estoy así también. Es que hay demasiado misterio en el ambiente. Fui a tamear un compis que tenía trodones como escolta. Me bajé al primero y estaba dándole al segundo, pero como pegan bastante duro, me durmieron, la verdad. ¿Alguna vez os ha tenido secuestrado un trodón más de 15 minutos? ¿Sí? ¿No? Pues no os lo deseo nunca, la verdad. Es una agonía insufrible. Es que... es que ha sido eso, tío. Es que estoy flipando. De verdad, que los dinos se han muerto loco. ¿Qué le pasa a este? Nah, increíble. Después de que estos trikes mataran al trodón, se lo agradecí tameándolos y llevándolos a casa, la verdad. Una vez allí, solté a todos los dinos que habíamos pillado. Que no es que fueran pocos, vaya. Y obviamente los implementamos a la Matrix, para que vayan produciendo huevos más rápidamente. Y a estas alturas de la vida, ya tenía a todos los dinos beta también tameados. Así que me hice un huerto, demasiado humilde porque no cabía ni andando. Tameé a una carbonemis de farmeo, para que se encargue de todos los huertos y los fertilizantes y tal. Y puse un teleport en casa. Ya no tenía que depender de que me mataran los dinos. Coloqué una mesa que supuestamente sirve para imbuir el equipamiento y mejorarlo y tal. Pero de momento, ni idea. Lo que sí sabía era que necesitaba un dino, o eso creía, un dino potente para usarlo yo. Nada de implementar a la Matrix. Pillé un teranodón de fuego porque creía que era un buen combo. Pero no es que estuviera muy roto, la verdad. Era más efectivo yo a foot. Así que lo aparcamos en base y seguimos a lo nuestro. Me hice bastantes tokens de armadura porque quería terminarme todos los sets posibles. Conseguimos muchísimo equipamiento. Y coloqué unos cuantos manequines para colocarle los sets a ellos. Y así tenerlos bien organizaditos. Terminamos este set, let's go. Así que me lo coloqué yo del tirón. Tenía ganas de probarlo con la lanza única. Con este set no vemos el agua, no nos afecta el agua. Es una locura, la verdad. También nos aumenta el daño de la lanza muchísimo. Tanto lanzándolo como golpeando a melee. Y sinceramente ahora mismo estamos bastante rotos, vaya. Pegamos 1300 a distancia y cuerpo a cuerpo 3000, 1380 mil... No tiene sentido los rotos que estamos ahora mismo, ¿no? Estaba en killing spree, literalmente, matándolos todos. Y vi a este parasaurio que tenía un aura rara. Corrí detrás de él hasta que lo atrapé con la netgun y procedí a darle cañita en el lomo. Tardamos un poquito pero conseguimos bajar al bicho que dropeó bastantes cosas. Y un token raro. En fin, misterios. Volví a base para hacer carne seca cocinada que me harían falta para los siguientes kibble. Y volví a salir de cacería, pero esta vez con el gravity set. Como podréis adivinar, es un set que nos quita gravedad. Y aparte, nos hace más efectivo con el arquito de tameo. Let's go! Utilicé una de mis mejores habilidades, el aimbot quiero decir el aim, para tamearme al teranodon aquel en la distancia. Y obviamente, le dimos el golpe en la puntita de la cabeza. Volví a base y me hizo una picadora mejorada. Esto lo que hace es romper las cosas mágicas y nos la devuelve en fragmentos. Y con esto, podemos volvernos a la otra mesa y mejorar las cosas de calidad. Así conseguimos ponernos superfuertes en un momentito, rompiendo todo lo que habíamos conseguido y mejorándonos el set de la lanza. Después de este power-up, empezamos con los Kybel Alpha, del tirón. Tenía el progreso corriéndome por las venas, así que me fui a por Dinos Alpha del tirón. Aprovechando que el teranodon que tameamos antes se podía hacer invisible y podemos disparar encima de él, ahora el tameo es prácticamente una tontería, la verdad. Por lo que ahora nuestra velocidad de tameo se ha triplicado, por lo menos no tiene ningún tipo de sentido. Estamos OP. Y por si fuera poco, en este mundo es posible que ocurran milagros. Y el que tenemos ahora mismo, le baja la comida a los Dinos, lo cual nos viene de p*** madre, vaya. Con el set del arco y las flechitas que teníamos, metíamos casi 30k de torpor por flecha. O sea, no teníamos problema, vaya. Ya iba flotando literalmente por el mapa. Volví a base y en un ataque de ira rompí todo el invernadero. Nada, no tiene nada que ver con mi ira interna, tiene que ver con la mejoría. Con esta enana roja le damos el efecto invernadero a todos los huertos que haya. Así podemos poner muchísimos más huertos, que el maíz nos estaba ralentizando que flipas. Creo que tardé bastante en poner los huertos. Tendría que haberlos puesto muchísimo antes para no tener problemas de maíz como ahora. Que no puedo hacer tanda de tameo gorda, solo de uno o dos. Puse esta cosa que parece como un agujero negro. Todo lo que tiramos al suelo lo recoge automáticamente y lo guarda a su inventario. Está bastante bien, la verdad. Y creo que se puede hacer como una red de almacenamiento para que te guarde las cosas donde tú quieras y tal. Pero nada, es mucho lío. De momento seguimos a lo nuestro y morimos como sabemos hacer perfectamente. Y al respawnear, en un momento, no tenemos nada y nuestras cosas, se me bugueó el mod de buscar Dino. Y volvió atrás en el tiempo a un punto en el que estábamos muertos y lo perdimos todo. La verdad, se me quitaron las ganas de... Yo, ¿qué ha sido eso? Parecía Helena, pero me ha dado otra sensación, más cálida y como familiar. Veamos el milagro. Ajá, bendición. Tienes que salir de aquí, elimina a un boss. Ok, sinceramente me ha motivado esto bastante, vaya. Así que me recuperé como pude, con los sets que tenía de sobra y me hice las herramientas básicas y todo el rollo. Y salir a avanzar como siempre, gente. No hay que rayarse. Hay que tirar pa'lante. A veces la vida te empuja y eres tú el único que decide si se queda llorando o se levanta del suelo. Después de este discurso motivacional, me di cuenta que no me hice la pistola de bola. Así que nada, a patitas pa' base. Dio la noche y me apeteció explorar un poquito el mapa por zonas donde no había estado previamente. Así que cogí la barquita, cogí a Lindsay Boat y nos fuimos a dar una vuelta por ahí. Quería explorar la zona de la nieve para ver si había cambiado algo. Y de momento dimos con esta islita que antes no estaba en el mapa. Está chula. Había una Carbonemis haciendo auto-stop aquí en la orillita. Así que la enganché y me la llevé en la barquita, claro que sí. Y gratis, por supuesto. Estaba de chill cuando algo me reventó la barca. Y no iba a ser yo el que mirara hacia atrás estando tan cerca. Aunque claro, solo podría haber sido una ballena. En fin, llegué donde los pingüinos, pero no sé por qué me movía súper lento. Tardé una eternidad en llegar a este pingüino y lo maté y me mataron. Es que la vida es increíble, pero atentos. Después de la rondita de exploración, seguí con el trabajo de tamear a los dinos. Me quedaban muy poquitos para terminar a los alfa. Y por supuesto, los terminamos en cero coma. En cuanto llegué a base, solté al compi y lo implementé a la Matrix. Ya creo que era el último dino que nos faltaba de los alfa. Efectivamente, ya tenemos todos los alfa. Let's go. Como ya sabréis, no me paro quieto ni un segundo. Así que me hice el primer Kible Prime. Empezamos ya con los Prime, gente. A darle caña. Este Teranodon parece que estaba bendecido también por el cielo, porque me dropeó de nuevo Destiny. Sí, gente. La lanza única otra vez. Me mejoré otra vez, de nuevo, toda la armadura o lo que podía de ella. Después de este Power Up, creo que volvemos a estar igual, sino más fuerte que antes. Así que probé con este alfa loot compi, un bicho que me dropeó bastantes cositas, me llenó el inventario. Seguí con la matanza y me enfrenté a un dodo con el aura rara también, igual que el parasaurio de antes. Y efectivamente, confirmamos los bichos que tenían ese aura, te dropean el token especial de su montura. Me había olvidado completamente de la base, coloqué unas cuantas forjas porque dentro de poco nos hará falta el metalito, y encontré este Prime Lethal Dodo, nuestro primer Prime. Pero había un Ichiornis que no paraba de molestarnos. Y era un Ichiornis que estaba bastante duro, era Paragon, era de los fuertes. Así que me cambié el set a uno que hace que los bichos me ignoren y campe al dodo. Lo pillé, me lo llevé para base, y una vez allí abrimos el token de su montura. ¡Que flipamos lo que da! Da a hierro de cosas, la verdad. Como no podía reprimirme, fui automáticamente a probar al dodo, y sinceramente flipé. Creo que es una máquina de matar. Empieza pegando poco, pero flipa el tamaje. Y por lo que se ve, tiene bastante resistencia al daño también. No sé, de momento hemos encontrado a nuestro primer Dino OP. Pero no nos podemos olvidar del farmeo, las forjas no se llenan solas, gente. Después de los únicos 5 segundos de silencio que habrá en todo el vídeo, me fui a explorar y vi esta estructura rara, de un tal Inth. No sé por qué, pero me suena bastante. Y allí hay una estructura con Dinos y todo. No estoy solo en la isla, ¿o qué? Parece que no hay nadie en casa, la verdad. Porque no está reaccionando al daño. No creo que le importe, que le eche un ojo por aquí. Utilicé la habilidad de los guantes y me teletransporté literalmente en el centro de esta base. Había Dinos, había Rexes, Brontos y había bastantes cositas. Se veía avanzado. Incluso tiene huevos de Tericino. No sé por qué, siento como nostalgia cuando estoy aquí. ¿Y este gorrito? Este gorrito me está llamando literalmente. No puedo no ponérmelo, vaya. Me lo pongo de una. No sé, ha sido una sensación rara ver todo esto. Pero la verdad, tampoco me voy a rayar. Así que vi a un Omega Lut y obviamente tuve que matarlo. O al menos intentarlo, porque el que murió fui yo. Pero bueno, volví a base y chequeé que tenía varias monturas potentes. Una de Celacanto y otra de Parasaurio. Esta sí es interesante. Me vino mágicamente a la mente el conocimiento de que había rangos. Nos daba 60% de reducción de daño si alcanzábamos el beta. Y nos quedaban solo dos bichos. Lo matamos y subimos de rango. Ahora somos un poco más fuerte. Y como no era suficiente, quería ser más fuerte y más ágil. Así que me hice un Glider, un planeador para los que no sepáis inglés. Pero este iba increíblemente rápido. Es una pasada, la verdad. Pillé a un dodo de pociones, creyendo que sería útil. Y descubrí otra habilidad del planeador. Podíamos dar un doble salto y planear más lejos. Es una pasada. Me convertí en un helicóptero Apache de combate en la reencarnación de la muerte aérea. Y estuve matándolo todo desde el aire. Pero estaba en problemas, así que pegué un salto y sentí el viento en la cara como nunca antes lo había hecho por la isla. Estoy flipando, la verdad. Me encontré a un parasaurio Paragon, que estaba Stuket entre dos árboles. Aproveché, le di cañita y le cogí el alma Paragon. Volví a base de una cacería larguísima y tenía el inventario lleno de mierda. Así que lo ordené porque me da bastante toque. Y ya estamos ready otra vez para darnos una vueltecita por ahí. Pero antes saqué al dodo que habíamos tameado. Sí, el que era súper potente y lo implementé a la Matrix. Porque así soy. Era Prime y necesitaba huevos Prime, así que pa' la Matrix. Ya empecé con la producción de Kibble Prime en masa. Bueno, en masa. Me hice los tres primeros, si no me equivoco. Así que le di cañita y me fui a por ellos. Pasé literalmente por al lado de un Teranodon Prime de recursos. Pero como suelo ir lagueado mentalmente, me di cuenta tarde. Le lancé la netgun, pero parece que a este bicho no le afecta, no sé por qué. Cogí miel, que me hará falta para los siguientes Kibble. Estaba mirando a mis alrededores, pero no para el sitio correcto. Ya no uso para nada el Creature Finder de Luz, o lo utilizo lo menos posible. Después de que me reseteara el personaje, sinceramente se me quitaron todas las ganas posibles. Tardé un poquito más en pillar a los dinos, pero bueno, era bastante más seguro y con la magia de la edición lo hacemos más rápido. Y para los que todavía os lo preguntéis, integré al Dodo porque sinceramente yo estoy más roto que el Dodo. Verdad, más que nada que voy más ágil a Zut. Empecé el tameo de esta rata a las 6 de la tarde y acabé a las 8 de la mañana literalmente, bros, porque madre mía la cantidad de Thorpor que tenía. Que mira, hasta en el juego se hizo tarde, es impresionante. Que sepas que si has llegado hasta aquí del vídeo, eres una bellísima persona y brillas más que ese Dodo incluso. Pero a ti no te voy a tamear, tranqui. Solamente a ese Dodo. Oh sí... Sinceramente ya le estoy viendo el motivo a todo esto. Ya no es como antes, que iba cogiendo bichos y avanzando sin saber a dónde iba. Pero a donde acabo de llegar es a base, así que solté a todos los dinos y obviamente los implementamos a la Matrix. Ya eran los primeros Prime que pillábamos, gente. Si os digo la verdad, estamos avanzando a un ritmo que da gusto. Otra cosa, no sé, pero fulansias siempre. Es que no me podéis negar que no me paro quieto, literalmente. En cualquier caso, coloqué una olla industrial y me fui de caza persiguiendo a un Teranodon que lo vi allí a la distancia. No ni nada, a por ti que voy, bro. Analicé el recorrido mentalmente y llegué a la conclusión de que estaría en esta orillita en concreto. Y efectivamente, llegamos y encontramos a nuestro Prime Spectral Teranodon. Todos los Spectral que he visto iban súper rápidos, igual que nosotros. Mira lo rápido y lo estiloso que vamos a base. Es que ya es impresionante. Ya no es igual que antes que íbamos corriendo, corriendo y saltando. Ahora vamos volando. Solté al Teranodon en base. Y creo recordar que en esta mesa también podía mejorar la montura. Y efectivamente, la podemos subir al tier de Omega, que nos reduce bastante el daño. Obviamente, en cuanto estábamos ready, me monté al Teranodon y nos fuimos. Y sí que va bastante rápido, bro. Es una flipada. Es la primera vez que veo este mapa desde los aires. Habían bastantes islas aéreas. Tenía bastante buena pinta, pero aquella en concreto me llamaba la atención. Se veía como que estaba flotando artificialmente. Sentí la necesidad absoluta de meterme por el aro este, pero no pasó nada. Dí a una entrada súper rara, que tenía una pinta súper rara, la verdad. Me desmonté y estaba mirando mis alrededores cuando activé algo sin saber qué. No tengo ni idea de qué pasó. Por fin conseguimos salir de ese maldito sitio. No sé qué es lo que se estaba liando ahí, pero no sé si volveremos desde luego. Me moló bastante la islita esta, quitando el malentendido de los teleports. Así que comprobé si podíamos construir por toda la isla. Y podemos construir por todo menos en la puerta. Iba a volver a casa cuando vi una ciudad a lo lejos que parecía la de Extinction. Y efectivamente, es la Extinction. Tiene hasta la zona de Pikni y todo. Y yo diría que lo que me ha traído aquí también ha alterado el mapa. Y ha traído diferentes biomas de diferentes zonas. Es una auténtica locura la que tenemos lia. Y CTP a base. Y la noche estaba súper oscura. Cambiaba el gamma, pero igualmente no se cambiaba la iluminación. Estaba pasando algo raro por aquí. Pero como no soy de los que se rayan, automáticamente me hice un teleport. Porque tenía planteado mudarnos a la islita aquella. Pero teníamos cosas que hacer, así que lo guardé aquí en la herrería de momento. Ahora mismo tenemos una misión que nos puso una entidad. Cuando se nos bugueó el personaje y lo perdimos todos. La Helena buena, vamos a llamarlo así. Nos mejoró todas las estadísticas del personaje. Y nos puso un objetivo. Que era matar a un boss y luego ir a la cueva Tech. A ver qué es lo que nos deparaba nuestro futuro. Y por qué habíamos acabado aquí. Y para eso, nos hacen falta los dinos más fuertes posibles. Por eso estamos tameando desde los más bajos hasta llegar a los omegas. Que son los más fuertes. Hemos sufrido bastante para llegar aquí gente. Pero ya estamos en un buen punto. Ya tenemos bastantes dinos. Solo nos quedarían unos cuantos prime, ultimates y a por los omegas. Y como no me paro quieto ni un segundo, me hice ya los primeros kibbles. Y me hice también los narcóticos para ser más eficaces en el tameo. Porque matando ya somos bastante eficaces. Tenemos un damaje en área que flipas. Y a ver, los bichos nos guanchotean, pero estamos bien. Después de una rondita de matanza, me fui a por una rondita de tameo. Empecé con este dirofosaurio que el colega sabía esquivar las flechas. Me equivo esa flecha sin tener ningún motivo aparente. Seguí la rondita con este dodo que nos encontramos por aquí. Que era un tornado. Teníamos que guardar las distancias que nos la lía. La verdad que ya estábamos bastante fuertes. Ya me sentía bastante poderoso corriendo por ahí a foot. Entre la lanza, la net, el set que teníamos, las alas... Estábamos súper OP. Ya no era un problema. Moríamos, como se debe porque se debe morir, pero no era un problema. El mayor problema era encontrar a los dinos sin el Creature Finder Deluxe. Me estaba costando bastante no utilizarlo. Pero no tenía ganas de volver a perderlo todo, sinceramente. Y como no puede faltar, aquí está la mantis juguetona de todos los vídeos. Pero esta vez estaba un poquito más tranquilita y se la liamos parda. Recogemos a nuestro trilobite. Y nos vamos corriendo a nuestra casa. Bueno, corriendo no porque podemos volar a través de todo, let's go. Estaba llegando a base después de una transición guapísima. Cuando vi a este Oviraptor que me echó de mi propia casa. Es impresionante, no sé, es que mira, es que me da todo el coraje. Tranquilo bro, que en cuanto se te quite esto, en cuanto se te quite, se te quitó la vida. Saqué a todos los dinos porque algo en la matriz los estaba llamando. Estaban deseando ser integrados. Y yo como estoy a la disposición de la matriz, eso es lo que hice. Integré a todos los dinos, a todas las hembritas para que me produzcan huevos a saco. Vamos a ver cómo estamos de dinos, qué es lo que nos hace falta para inyectar a la matriz. Y solo nos faltan los elementales y los míticos. Pero esta mantícora me hizo una emboscada increíble. Salí por patas, salí corriendo y volando por mi vida. Pero la inconsciencia me superó. Menos mal que el bicho pasó de nosotros, literalmente. Si no, no me podría haber echado esta siestecita tan tranquilamente como nos la hemos echado. Que a gustito, la verdad. Después de levantarnos, me di la vuelta y teníamos a un Prime Siren de los míticos que nos hacen falta. Y obviamente, aprovechamos el tirón y lo tumbamos de una. Pero como suele pasar en esta isla, a cada rato que me quedo quieto, tengo 28 millones de dinos que o me quieren matar a mí o me quieren matar al dino que tengo tumbado. Es que aquí no paramos quietos ni un segundo, literalmente. Perdí de vista al dino que teníamos tumbado entre todo el caos y la guerra. Y cuando estaba yendo hacia él, me intento atacar un compi Omega. Pero nada, ya simplemente los Omega nos los farmeamos. Let's go. Agarramos el dino y nos lo llevamos. Pero claro, me convertí en la presa de este raptor de esencia. Fui por mi vida lo más rápido que pude. Pero aquí, en este mapa, nunca estamos a salvo. Y aquí lo podéis ver perfectamente. Si no nos mata el raptor, nos mata este agujero negro. Es que me encanta. Y lo que también me encanta es nuestra capacidad de evolución. Fui a tamear a este bicho. Pero antes intenté quitarme de en medio a ese Ichi, como pudisteis ver. Porque sabía que nos la iba a liar. Y efectivamente, aquí está liándonos la parda. Si es que yo no hago nada por hacer, gente. Literalmente, nada, no hago nada, no hago nada, gente. Bueno, a ver. Cosas sí hago. Como por ejemplo, me agarré a este elistrosaurio y nos llevamos a base a los dino que ya teníamos tameados. Y obviamente, los implementamos a la Matrix, gente. Ya tenemos a todos los Prime tameados. Let's go. Después de la rondita de tameo, necesitaba progresar en otro aspecto. Así que agarré todo lo que tenía en la herrería. Saqué al Teranodon. Y emprendí vuelo hacia nuestra nueva casa. Nuestro nuevo destino. Nuestro nuevo objetivo. Una vez aquí, volví a chequear todos mis alrededores. Y ya una vez decidido que sería esta la zona donde haría la casa, limpié toda la zona de árboles, piedras, etc. Había cositas que no se podían romper, pero no sería mucho problema. Aquí me parecía un lugar perfecto para colocar los primeros cimientos y las primeras cositas. Construí la zona principal, alargándola un poquito y coloqué el teleport básico. De los mejores mods para mi gusto. Le cambiamos el nombre y le ponemos a esto centro de operaciones. Porque esto no es una casa, esto es un centro de operaciones. Aquí hemos venido a progresar y hacer las cosas para sernos fuertes, para conseguir derrotar a un boss. Volví al Kelly para hacerme un par de cositas, un par de crafteos. Y también me hice un Kibble Prime de utilidad. Con esto nos tamearemos un dino súper útil, que ya veréis más adelante. Dentro de poco vamos a empezar a necesitar bastante miel, así que toda la que veamos por ahí la vamos pillando. Cuando dije que pillaríamos un dino útil me refería a estos, a los de crafteo. Los dinos de crafteo, como bien dice su nombre, te permite craftear todo tipo de cosas en su inventario. Es como mortero, fabrio, herrería... están súper OP la verdad. Volví a base y me puse la electricidad, cosa súper necesaria. Y coloqué aquí mi mesa de crafteo universal. Que como podéis ver, tiene casi todas las carpetas y casi todos los crafteos, incluso los del mod. Coloqué un par de neveras, porque nos va a hacer falta mantener a los alimentos fresquitos y que no se nos pudra rápidamente. Hice TP montado en el Teranodon, y fue una idea un poquito absurda la verdad. Es que no sé qué me pasa en esta serie, pero solo hago cosas absurdas. En cualquier caso me desmonté, y tiré teleport a nuestro centro de operaciones, esperando que con suerte no sacara a mí al Teranodon. Y efectivamente, hago cosas absurdas, pero lo soluciono. Recogí la gran mayoría de cosas que teníamos en nuestro Kelly. Y me crafteé también unos cuantos ítems un poquito más avanzados, como el Soul Fragmenter. Empecé la colocación de cosas en la base, y coloqué aquí el sistema de almacenamiento. Ahora, para que os hagáis una idea, si tiro una blueprint al suelo, automáticamente el agujero negro ese la manda a lo que sería el apartado de la blueprint. Aquí podéis ver que tiré la blueprint de la antorcha y volvió aquí. Tiro la blueprint al suelo y vuelven automáticamente. Terminé de ajustar la red de almacenamiento, colocando todas las estructuras necesarias que nos harían falta. Con una de cada está bastante bien. No me voy a meter en cómo hacerlo ni lo que hace cada una, porque tardaríamos tres días de vídeo. En cualquier caso, terminé las últimas colocaciones en base. Y volví a Arkeli para ver si nos habíamos dejado cositas y terminar los últimos ajustes y tal. Y obvio, nos dejamos cosas, claro. Me crafteé bastantes sets de armaduras para tenerlos bien organizaditos. Y un ex-collector, porque quería empezar con la crianza a ver cómo iba y tal. Guardé todas las cosas en el Tera porque no me daba el peso. Y nos hice teleport al centro de operaciones. Me gusta bastante el rollito que le da esta isla al centro de operaciones. No sé, llamarme loco. Coloqué el huevo este de las mutaciones, o no sé, que hace los huevos más potentes. No lo tenía muy claro, sinceramente, y tampoco se explicaba muy bien. Así que pasé del tema y empecé a colocar los manequís para tener las armaduras bien organizaditas. Me puse los sets que llevaríamos nosotros y luego uno para tener las armaduras así variadas. Coloqué cajones de conserva para la carne seca cocinada y todo el rollo. Y me aseguré de que estuvieran produciendo. Y efectivamente, todo ok. Le eché huevos, nunca mejor dicho. Y vine al tema este de los huevos, pero nada, nada, era una auténtica locura. Así que pasé completamente, literal. Tiré al huevo de terecino en el suelo. Si no sabéis de dónde ha salido este huevo de terecino, es porque no habéis visto el primer cut. O sea que muy mal. Igualmente era vanilla y no nos hacía falta, así que intenté matarlo. Pero parecía inmortal, por lo que en Criopod y para la Matrix. Volví a base para agarrar todos los sets de armadura que teníamos en los manequís. Y terminar de coger todas las demás cosas que teníamos en base. En verdad me ha llevado bastante esta mudanza. Me ha llevado como 4 o 5 días in-game. O sea, unas 5 o 6 horas. Impresionante, la verdad. Pero ya nos queda poco. Ya solamente nos queda recoger lo de los huevos y recoger un par de cositas más, como la Omega Workbench, y ya estaríamos listos. Una super mudanza para una superserie. Let's go. Aún así, dejaré aquí un par de cositas para la olla industrial y los pasteles y tal. Volvimos al centro de operaciones para terminar los últimos ajustes que nos hacían falta. Ya nos faltaba super poquito, como colocarla de esto de huevos y poquitas cosas más, en verdad. Como ya sabéis, me da muchísimo coraje que esté todo mal. Así que me ajusto al milímetro siempre para construir. Coloqué la Omega Workbench. Por cierto, este mod es de mis favoritos. Casi que 100%, vaya. Me vine al compresor de almas y guardé aquí todas las almas Omega que habíamos estado pillando. Me di cuenta que habíamos matado bastantes dinos potentes, en realidad. Y todo esto a foot. No sé cómo lo hemos hecho, la verdad. Bueno, sí sé cómo lo hemos hecho, siendo unos skill players. Eso está claro. Ya terminé la mudanza, pero me quedaban un par de cositas por hacer. Así que envolví a mi personaje en papel de aluminio. Nah, me puse el set de farmeo, el prospector. Y me quité los arbustos que teníamos por aquí. Vamos, me quité los arbustos que me daban toque, como este, por ejemplo. Ya todo listo, nos ponemos nuestro set de armaduras. Y comienza un nuevo día con la mudanza terminada. Y nosotros crafteando estimulantes para hacernos los pastelitos vegetales. Para así, efectivamente. Para los siguientes kibbles, let's go. Estuve pillando miel todo lo que pude, pero igualmente no nos dio para craftear muchos pasteles. Eso será un problema en el futuro. Recogí todas las cositas de la olla. Y mi alma libre estaba deseando irse por ahí a dar una vuelta y matarlo todo. Pero no, no. Teníamos cosas que hacer. Así que me hice el primer kibble ultimate. Ya estábamos con el penúltimo tier de Dino, gente. Y ya lo dije 847 veces, pero vamos a tope. Y no me paro quieto ni un segundo. Así que me tiré de la isla. Me tiré en picado. Y la verdad que fue una sensación increíble. A partir de aquí estuve un ratito en directo. Bueno, y ahora mismo la verdad que estamos un poquito rotos, vaya. Y ahora mismo estamos bien lindos, la verdad. Mirad, ahí se está liando parda. Pero ahora empiezo yo aquí a tirar de todo. Pon, pon, pon. Esto es otro... Esto es otro videojuego. Esto es otra cosa, la verdad. Esto ya está guapo, en verdad. O sea, así si... Es que al principio no tenía ni idea, tío, de esto. Y yo lo que quiero es miel ahora mismo. Y yo diría que miel puede haber por... Mira, ahí hay miel, por ejemplo. Mira, mira que de miel, que bueno. Que bueno, madre mía, con el sartito este. Vale, de ese sí le he cogido. Y ahora de este. Vale. Madre. Me la lían. Uff. ¡Eh! ¡Eh! Me matan. ¡Uff! ¡Vaya madre! Ah, porque es taming. Necesitaba flores raras, así que vinimos al pantano, que aquí pillamos en masa. Esto lo voy a tirar también. Tengo ya 321. Me parece perfecto. Ya tenía suficiente miel y suficientes flores raras como para craftearnos nosotros una colmena. Ojoito, un drop. Un drop en el mesh. Ya se están volviendo las cosas aquí chunga. ¡Ah! ¡Bro! No hay que rayarse en la vida, hay que estar chill. Martito se la canto porque eres azul, si no... Fuera. Me vine a por un compi, el primer ultimate que pillaríamos. Lo vimos aquí en la laderita y le dimos caña. No le voy a dar. Otra más. ¡Uff! Menos mal que no me ha dado a mí. Ahora le está pegando un bicho que... ¿Vale? ¿Vale? Se han calmado. Se han calmado. Let's go, tío. ¿Eh? Let's go. Lo conseguimos. ¿Quién decía que no? ¿Quién no confiaba? No confiaba en ninguno. Los autointegro. Ultimate en Gamma Rey. Vemos que ya tenemos el ultimate cósmico. Let's go. Lo malo de esta isla está volando es que no le puedo meter agua. Vamos allá. Lo hacemos de raja. Let's go. Descubrí una de mis cosas favoritas en esta serie. Que era tirarme de la isla y empezar a volar yo solo sintiendo el fresquito en la cara. Está guapísimo. Vine a por un compi, pero los compis no suelen estar solos. ¿Cuántos hay, tío? ¿Sabéis cuando soleís tener un problema y suele ser un skill issue? ¿Un problema de habilidad? Sí, pues a mí no me pasa, la verdad. Fuera broma. Tuve que sacar el Ultra Instinct para poder sobrevivir y tamear al maldito bicho este. Cosa que conseguimos. Parecía difícil. El chat no confiaba. Pero yo sí confiaba en mí mismo. No. Agarramos al compi y justo antes de irnos a base, pillamos un poquito más de miel. Porque, como ya sabréis, nos hace bastante falta. Aunque tengamos la colmena, cuanta más miel pillemos, mucho mejor. Así podremos craftear 20 pastelitos como estos para los kibbles. Let's go. Ya con esto avanzaríamos en la lista de ultimates bastante. 20 pastelitos. Vale. Me hice otro kibble y me dejé caer por el precipicio de la isla. Ya no solo es que esté guapísimo y las vistas sean increíbles. Es que si hacemos este truquito, vamos súper rápido. Mirad la velocidad que pillamos. No, le pegué, tío. A mi me ganeura. No me pegué. Ah, y una Bluestark. Es que como apunto yo a eso. Potoma. Es que mira como es este chico. Vaya locura, tío. Ah, no, tío. Ey. Te chill, ¿no? Me he comido a mi... No veo nada. Ufff. ¿Qué me pega? El dimorfodon. Venga, venga, vete lejos. Vaya locura esto. Gracias, gracias. Lo conseguimos. Vamos. Y el bichito. Mira qué chico de loco. Ya estábamos en un punto en el que estaba súper chill, la verdad. Podía ir por ahí tranquilito a ver que si moría no pasa nada porque recupero el cuerpo. Pero como veis, estoy tameando un dino mientras otro me está pegando y sinceramente no me importa, la verdad. Yo voy a lo mío. Si veo que puedo matar, mato. Y si veo que no puedo matar, como en este caso, salgo por patas. Porque el entorno sigue siendo un peligro. Agarré al listro con un meteorito cayéndome a las espaldas. Volví a base y me hice unos cuantos kibbles. Ya teníamos bastante, la verdad. Y como no me gusta perder nada nada el tiempo, me fui automáticamente a buscar a los bichos ultimate que nos hacían falta. Vi a este dodo y a este pelagornis. Que bueno, me costó un poquito darle, creo. Que fue, no estoy seguro. A la primera o a la segunda, sí, a la tercera, let's go. Con tanto fallo, no caí que el bicho tenía medio millón de inconsciencia, la verdad. Y nosotros le metíamos 20.000 por flecha. Pero bueno, la paciencia es una virtud, eso dice. Dejé a los bichos tumbados porque tardaban bastante. Y me vine a por este trilobite un poco más adelante. Maté a este Ichiornis y ya por fin teníamos levantado al pelagornis. Lo agarramos también al trilobite. Y hacemos TPA base. Soltamos a todos los dinos y obviamente los implementamos. Estaba avanzando muchísimo con los dinos, pero se me olvidaba mejorarme a mí también. Aproveché que teníamos bastantes sets, los rompí y conseguí muchos fragmentos. Me mejoré el equipo todo lo que pude, pero literalmente todo el equipo. Los medallones, los charms, todo lo que pude. Me lo mejoré al máximo que me dejaba. Y luego me volví a hacer bastantes Kibbles. Ya teníamos creo que todos, si no me equivoco. Y si no, nos faltan uno o dos. Estaba explorando un poco el mapa cuando vi esta isla calavera, igual que la de The Center. Y sinceramente, me cuadra aquí bastante. Tiene más Masaurio y tiene bastantes recursos. Tiene una cantidad loca de recursos, tanto abajo como arriba. Después de perder un poco, pero solo un poco el tiempo, volví a la rondita de Tameo. Le di cañita a este dodo de perla y lo agarré directamente. Bebí agüita de este escarabajo y, no sé por qué, me llevó a la muerte. Es que es increíble, vaya, todo me lleva a la muerte. Pero también la muerte me llevó a este trilobite, que nos haría falta. Y obviamente aprovechamos el destino, lo tumbamos en cero coma y nos lo llevamos. Y proseguimos nuestro trayecto y tumbamos a ese dodo y ahora vamos a por este mocho. Es que literalmente no paramos quietos ni un segundo. Es brutal, vaya. Estaba haciendo tiempo en lo que se levantaba el mocho cuando vi este rayo de oro. Y era una montura única de la cenidaria, o sea, de la medusa. Increíble. Por vigésimo quinta vez, solté a todos los dinos en base. Los implementé a todos en la Matrix. Y ya creo que teníamos a todos los ultimates, gente. Let's go. Me hice automáticamente el primer Kivel Omega. Y me acordé de esta monturita tan rica. Así que ya tenía objetivo en mente. Me hice el último tier disponible para mí de flechas. Las Omega. Ya con esto íbamos a pegar unos zumbíos de torpor impresionantes. Me cogí aparte el set de armadura Gravity y vine a tamear a un parasaurio Omega. Pero como estoy medio monger, tame al parasaurio que no era. Le metí una flecha Omega a ese pobre alfa. Pero bueno, por si acaso, lo neteé, lo dejé en el sitio y lo tumbamos súper fácil con las flechas Omega. Y vino este Ferox a saludar. Ya teníamos nuestro primer Omega con este bicho y su montura, que es increíble. Le da mil de daño, aparte de más cosas. Pero es increíble el combo que vamos a tener. Estoy deseando probar a este bicho. De momento, solamente viendo las estadísticas, ya estoy flipando. Tiene medio millón de vida y bastante daño. No sé cómo interpretar esa cantidad de números. Me monté en el dino y fui automáticamente a probarlo. Pegamos medio millón por golpe. Es impresionante. A estas le pegamos menos, pero por el bufo de pareja. Estamos rotísimos. Y aparte, con el gruñido del parasaurio, congelamos a todos los dinos y... Atentos. Nah, esto es impresionante. Volví a base y vi una de las peores cosas. El inventario súper desordenado. Así que me lo ordené lo más rápido que pude. Y vine con el parasaurio a matar a un bicho del tesoro. Estos bichos, cuando los matas, te dan la... Vaya por dios, un Shadow Mane. Bueno, pues nada. Se muere y listo. Sin problema. ¿Cómo iba diciendo? Cuando matas a los bichos del tesoro, te dan un bufo. Que con ese bufo, te aparece un rayo que te marca donde están los cofres del tesoro. Vamos, lo veréis aquí. Aquí lo estáis viendo. Sale un rayo como si fuera de muerte. Y este rayo nos lleva a un cofre. El cual gastamos esencias, como las Prime que nos pide en este caso. Y lo podemos abrir. Y el cofre nos da bastante buen loot, quiera que no. No, no están nada mal para farmear cositas. Aunque son bastante caros para el loot que da. Pero bueno, ya iremos viendo más adelante si nos renta farmear esto o no. De momento, vamos a aprovechar el bufo. Y vamos a abrir todos los cofres que podamos en el tiempo que nos queda de bufo del tesoro. No sé a dónde estaba yendo. Pero estas vistas de noche con la niebla, la calavera de fondo... Es impresionante. Vi a esa lamprea que tenía el aura de montura única. Y me puse a darle cañita. La teníamos ya casi muerta. Pero la muy perry nos mató con el aura reactiva. Vine con el parasaurio y obviamente la matamos de un hit. El parasaurio está completamente roto. Ya leveado y tal... No tiene sentido el bicho. Nos aseguramos de que teníamos el token de la montura de la lamprea. Y efectivamente, aquí lo tenemos. Me vine a matar un bicho de loot. Que como podréis intuir, cuando matas a este bicho te da loot. Es así de simple. Depende del tier que sea, te da mejor o peor loot. Le pegamos menos porque tienen bastante resistencia al daño. Pero nada, le metemos una poti al parasaurio, lo curamos y listo. Esto es las cosas que nos ha dado. Nos da bastantes blueprint y cositas interesantes del mod. Hablando de cositas interesantes del mod... Me vine aquí a esta estructura, el soul grinder. Para hacer un ex-collector. Con esto, si lo implementamos en la máquina de producción de huevos, la producción de huevos de por sí aumenta muchísimo. No sé exactamente cuánto, pero una auténtica barbaridad. Es tan fácil como craftearlo. Lo colocas en este apartado y listo. Ya tienes tu multiplicador de velocidad. Con tanto enreo y tanto progreso, se me había olvidado que teníamos un objetivo mayor. Que era matar a un boss e ir a la cueva Tech. A ver que nos encontrábamos allí, según lo que nos había dicho la Elena Buena. Yo creo que con este parasaurio, prácticamente estamos medio que listos para hacernos un boss. Tanto así, que me crafté automáticamente el beacon, el rayo para hacer los bosses. Ya estábamos hasta arriba de todo tipo de recursos. Tanto del mod, como los vanilla. Es que soy un tryhard. Toqué tierra con ertera. Llegué a la conclusión de que sí, estábamos fuertes. Pero no me gustaría arriesgarme y perderlo todo contra un boss. Así que saqué al parasaurio y me vine a matar a otro bicho de loot. Para ver si conseguíamos más esencia y más almas y más cositas que nos pudiera venir bien. Es que claro, no sé a qué nos vamos a enfrentar como primer boss. O sea, no sé si nos va a reventar la vida o no. Encontré este cofre, que no abriremos en la vida por la cantidad de cosas que pide. Y saqué al parasaurio de nuevo, para pegarme una farmeadita y a ver si podía matar bichos. Pero es que es una auténtica locura lo que hace este bicho. Es una pasada. Por muy pasada que sea, los microraptor siguen siendo microraptor. Y el muyperry me desmontó. Pero nada, menos mal que lo tenía en neutral. Y recogemos las cositas, recogemos todo el loot. Pero igualmente, nunca se está a salvo en Ark. Me pegué tal farmeada, que acabé hasta con peso. Me llené de peso teniendo el ultra stacks. Pero eso es bueno, eso es que hemos sido productivos. Me vine al dimensional grinder. Y añadí todas las cosas aquí, para que me las grindeara y me diera recursos. Y mirad todo lo que pillamos. No, es que no nos falta nada de recursos. Estamos hasta arriba. El Tera, este se llama Tera. No tiene nombre. Si le quieres poner un nombre... Bueno, si le das mal y flipa. Yo sí que voy rapidín. Me monto y me desmonto en 0,3 segundos. Rapidín. Me hice unos cuantos Kybel Omega, para ver si pillaba algún bicho que otros. Y encontré esta Carbonemys Paragon, que nos vendría bastante bien en el futuro. Paragon... Wow. Me dediqué a tontear un ratillo por el mapa, y a matar bichos, y a conseguir cositas. Pillamos varios Paragon, y varias cositas interesantes. Me ordené un poquito el inventario, y me crafté unos cuantos Kybel Omega más todavía. Es que voy a lo loco. Tengo 5 Kybels Omega en el inventario. Madre mía, como para que venga de verdad un Ichio en mi... Y me dejé seco. Tenía bastante Kybel en el inventario, pero lo que no tenía era Dinos para darles de comer. Así que me vine a dar una vueltecita, a ver si encontraba algunos. Vi a este Deinoniko, Starfire, que tenía bastante buena pinta. Como no tenía ni idea de qué es lo que hacía, estuve mirándolo, y ya por fin se tameó. Los Omega no tardan prácticamente nada en levantarse. En una de mis intensas ronditas de farmeo, pillé una montura de Deinoniko a Zendan. La cual la podíamos mejorar en esta mesa. La mejoramos y mirad los atributos que pilló. Está súper OP, la verdad. Me vine a probar al bicho, y a Melee no es que pegara tanto como el Parasaurio. Pero con su habilidad en área, pega bastante bien por Tik. No está nada mal el bicho en realidad. No es un boss killer, pero para farmear en área, está de lujo vaya. Y eso es exactamente lo que hice. Estuve farmeando un poquito con el bicho. Y en mi camino me encontré esta tortuga, Absorbent, que nos haría falta. A ver si con este tanqueíto nos podemos matar a los bosses sin sufrir mucho peligro. Tenía 2 millones de inconsciencia al maldito bicho este. Nos llevó un ratito tumbarlo. Y cuando digo un ratito, me refiero a un buen ratito. No me estaba dando cuenta que estaba utilizando las flechas ultimate cuando tenía flechas Omega. Es que hay veces que soy supermonger, de verdad. No sé por qué, dame a este compi. No me hace falta rellenar a los Omega, pero bueno, igualmente. Lo también es ya que estaba. Ya teníamos un dino de DPS, uno de farmeo y otro de tanqueo. Yo creo que ya estábamos bastante, bastante bien. Pero notaba que faltaba algo. Algo me faltaba. No sabía el qué. Y el Creature Finder Deluxe no ayudaba. No me encontraba nada interesante. Pero encontré este bicho. Sinomascrops Omega Potion. Después de casi 30 días in-game de no encontrar un bicho de Potion interesante, encontramos este auténtico bicho. No tardo en nada en ir a por él. El sistema de tiramiento al vacío seguido de volación aérea es una pasada. Y más si lo acompañamos de este pedazo de tiro aéreo. Ya teníamos a nuestro bichillo de pociones atrapado. Así que le solté la flecha del tirón en su pequeña cabecita. Pero teníamos aquí a este maldito problemático. Después de que no pasara nada. Digo que no pasara nada porque ni tameamos al dino ni nada. Me fui a por una parejita para la tortuga que ya teníamos. Esta vez si vine con las flechas Omega y no tardamos tanto. Creo que los bichos salvajes no le pegan a los Omega, pero por si acá limpiamos la zona. Estaba campeando el cuerpo de la Carbonemic cuando vi aquel pajarillo de lejos. Y era otro bicho de pociones, otro Sinomacrops. No me puedo creer la suerte vaya. Estuve a punto de matarlo con la flecha, pero lo conseguimos tumbar y nos lo llevamos al hombro. Let's go. Ya una vez en base, soltamos a nuestro bichillo de las potis. Los bichos de pociones son súper útiles porque si le añades todas las pociones que tengas de cura en su inventario, ellos mismos se encargarán de curar a tus dinos cuando bajen del umbral de 80% o lo que le tengas ajustado de HP. Por eso están tan OP estos dinos. Son como si fueran un Daedon súper mejorado. Pero tan mejorado que tú no tienes que preocuparte por la vida de tus tanques prácticamente. El bichito este pequeñito se encarga el de todo. Y efectivamente, ya se está curando él y a la tortuga. Hablando de tortugas, las puse a criar, pero no sé por qué. No querían reproducirse. Así que nada, las guardé y seguía lo mío. Saqué al parasaurio porque le tenía preparada una ultra mejora. Al parecer, cuando le das de comer a tu dino su propio Paragon, este le aumenta las estadísticas por dos. Literalmente, le ha doblado todas las stats. Me hice una montura de Carbonemis y guardé a mis dos bichillos. Porque ya estábamos preparados para lo que se viene. Hablando de venir, me vine a la isla herbívora. No sé por qué, me pareció un buen lugar para poner aquí nuestro beacon, el rayo de los bosses. Así que seguí mi planteamiento inicial, lo coloqué aquí después de un super lagazo y me preparé para la batalla. Limpiando mis alrededores de obstáculos y tal, para poder movernos libremente, que eso es súper importante lo que se viene. Abrí el invocador de bosses y le eché un ojito para lo que pedía. Y nos pide echarle 100 almas del tipo del boss que queramos invocar. Es un poquito paranoia, pero bueno, volvemos a nuestro centro de operaciones. Y rapidísimamente, nos vamos a la mesita y agarramos las almas que nos vamos a llevar. En este caso, vamos a probar con los guardianes. No sé por qué, pero me apetece probar con los guardianes. Así que vamos al lío. Cogemos las 100 y guardamos las demás en la mesita y ya estamos ready para la batalla. Así que sin perder ni un solo segundo, volvemos a nuestra zona de los bosses, tirando el teleport a la última localización y colocamos un TP aquí. Por si se nos lía o queremos hacer más bosses o cualquier cosita. Siempre viene bien tener un teleport en cualquier zona de interés. Preparé a mi combo el diablo, saqué a la tortuga y saqué al parasaurio. Los coloqué correctamente para que no se nos liara, ya tú sabes. Y me monté en la tortuga para hacer su habilidad especial. En este campo de fuerza que acabo de crear, todo el daño que nos hagan lo recibe la tortuga. Si nos pegan a nosotros, el daño se va a la tortuga. Si le pega al parasaurio, el daño se va a la tortuga. Y así. Pero estamos listos, acabamos de invocar a nuestro primer boss. No sé cómo va a salir esto, no sé si vamos a ripetear, si le vamos a dar caña. Lo que sí sé es que vamos a ir a por todas. Miete bastante duro, eh. Pero nosotros también le damos bien. Está utilizando su habilidad de recolectar el daño, así que mejor paramos de golpearle porque si no nos va a devolver una locura. Pero nada, ya sí, aquí empieza el DPS. Y let's go, nos lo bajamos del tirón. Pero sin problema, vaya. Le habrá bajado un par de millones de vida a la tortuga. Bof. Me farmeé el cuerpo, que daba recursillos. Y le recogí el alma que había soltado aquí. El alma de boss colectivo. Como me pareció tan easy esta boss fight, decidí ignorar a la Elena buena. Y agarré 100 almas de suerte para probar con el boss de suerte. No sé, es que lo habíamos reventado, que es lo que puede salir mal. Me dijo que matara solo a un boss. Pero nada, yo voy a por el segundo del tirón. No, no lo hagas. Porque... ¿Quién ha dicho eso? Es que cada vez me pasan cosas más raras, Broky. Estoy flipando, de verdad. Pero bueno, yo voy a lo mío. Invoco a mi basic boss de suerte. Y espero darle cañita. Si no, no creo que me... Vamos, si me mata, no pasa absolutamente nada, ¿no? Como mucho, pierdo al parasaurio, a la tortuga. Pero bueno, vamos al lío. Aquí viene. Ojo, esto tiene una pinta. Un millón y pico. Nah, la tortuga F. Nah, bro. Estamos F, tío. Es que ¿quién me manda a mí? Tendría que haber escuchado... Nah, nah. No estamos F, pero 100%. Vaya, estamos ultra F. No tengo ni idea de si es lo que debe de pasar. O si nos ha salido el boss más fuerte por la cara. O qué es lo que ocurre. Pero bueno, igualmente. Vamos a ver si recuperamos las cositas. Vamos a hacer teleport a nuestra zona de los boss. ¿Han desaparecido todos los dinos? ¿No está ni el boss? Aquí ha pasado algo, gente. Creo que han desaparecido todos los dinos de la isla. Se los ha comido a todos el boss este o no, lo sé. Nos hemos quedado sin dinos y nos hemos quedado sin nada. Volví a darse. Con la moral bajísima. Sin saber qué hacer ni nada. Pero recordé lo que nos dijo la Elena buena. De que matáramos un boss y fuéramos a la cueva Tech. Así que eso es lo que hice. Tiré teleport a la cueva Tech, pero en cuanto activé el teleport, una fuerza me agarró y me llevó directamente hacia allí. No fue un teleport. No. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿De quién serán estos dichos? ¿Por qué me suenan tanto, tío? Qué raro. Qué sensación más extraña. ¿Y esta Nuria? ¿Nuria? ¿Por qué sé que se llama Nuria? Nah, estoy flipando. Vamos a abrir el terminal a ver qué nos encontramos. Lo que sea que encontró nuestro jugador cambió el destino de nuestra aventura para siempre. No. 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 No.